¡Muy buenas a todos! Soy Rumsid y hoy os traigo el capítulo número 7 de Stay of the Kai para Equipos Wani. Marcus, ¿qué te pasa en los ojos? Tienes un poquito de... no sé, ¿qué le pasa? Bueno, hoy, hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a ayudar a nuestros vecinos y luego vamos a ir a hacer la misión principal, que ya es hora de que hagamos la misión principal. ¿No? Yo creo que ya va siendo hora, porque Marcus se está... se está chetando mucho, Marcus, ¿eh? Vale. ¡Vámonos, vámonos! Bueno, porque yo creo que ya es hora de empezar a cambiar de aires, ¿no? El pueblo este le tenemos ya... bueno, no le tenemos muy visto porque tampoco me he puesto a investigar todas las casas, pero yo creo que es hora de echar una mano a nuestros vecinos y después ir a lo que es la ciudad. Y... ¿qué están haciendo esos? No sé si están matando a alguien... o si están... a ver, no, no... ¡Cierra la puerta! ¡Hala, ya! ¡Bueno! ¡La he liado! A ver, vale, ya está, ya he llegado, soy Marcus y... y... y ya está. Bueno, vamos a ver. Usted, señora, señora... Señora... Uno de los nuestros lleva tiempo fuera, para eso están los vecinos. Venga, vamos a ayudarla. Venga, ven. Vámonos. Busca a superviviente perdido. Ven en mi buga. En mi super, hiper, vega buga. Vale, está... vale. Bien, bien, bien. Empezamos bien. Vale, está perdido, pero por esta zona de aquí. Así que vamos a bajarnos... aquí... y vamos a liarnos a palos... con esta zombie... ¡A la vega! Vamos a ver en esta casa... vamos a investigar la casa... ¿Hay alguien en casa? Hay alguien en casa... ¡Oh! ¡La diabla! ¡Oh, oh, oh, oh! A ver... Yo... Ahora os explico una cosa, porque estoy viendo una cosa que digo... Yo no sé, pero yo nunca pondría en mi casa un cuadro de un perrito caliente. Y si lo pongo alguna vez, tendría que ser un cuadro de un perrito caliente gracioso, ¿no? No, no, la birria esa que hay ahí en la pared. Lo que no sé si habrá relaciones aquí en el juego. Aquí no hay nadie. Bueno, sí, viene el típico zombie despistado. Bueno, y ahora viene otro zombie despistado. Yo creo que a lo mejor todo esto que estoy haciendo, porque el gameplay que he subido, o sea, este gameplay que estáis viendo ahora mismo, es un gameplay directamente desde el anterior. O sea, no ha habido ningún parón entre medias. Ya sabéis que suelo jugar, pues, a unos cuantos gameplays a la vez, para tenerlos todos preparados. Porque subir tantas series como subo yo, pues no puedes grabarlo todo el mismo día, porque yo también tengo un trabajo, aparte de YouTube. Y, bueno, la historia es que, claro, aquí no hay nadie. Que, claro, los grabó todos seguidos. Y este juego tiene una peculiaridad. Que si tú dejas de jugar, siguen ocurriendo cosas mientras tú no estás. Ya lo visteis en el anterior, que la base tenía la moral más baja y, bueno, había desaparecido no sé quién. Y la verdad es que es un follón, su follón. Pero bueno, venga, deja ya de hacer el toro. Bueno, ahí, aquí hay una horda zombie. Toma ya. ¡Eh, qué pasa! Creo que hay que escoltar al superviviente. Pues venga, vamos a escoltar al superviviente. ¿Y a dónde quieres que te escoltemos? Ah, vale, pues estás aquí al lado. Por aquí he pasado yo. Y diréis, ¿por qué no sabes? Pues, pues, a la vista está. Pues creo que... Bueno. Vaya hostia, le he dado. Joder, la, 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 la mierda esta. Pues, muchas gracias. Vale, ya la hemos rescatado. Así que vamos a otra misión de aquí. Me voy andando, porque para qué voy a... ¿Para qué voy a estar corriendo? Si puedo ir andando. La, 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 la. Bueno, hay una horda zombie ahí. Pues a ver cómo... Ah, bueno, mira, voy por aquí. Y ya está. Se ha oído algo por ahí. A la fuera. A ver qué más necesita esta gente. Se acaban de cargar un zombie, por lo que estoy viendo. A ver, señor. Usted necesita algo, ¿a que sí? Zombie salvaje. A ver dónde está el zombie salvaje. Ah, pues no está muy lejos. Podemos salir por la puerta de atrás. ¿No tienes puerta de atrás? Sí. Casi todas las casas americanas tienen una puerta de atrás. En la cocina, además. Aquí está. Vale. Que da justamente al bosque este de Fangor. Bueno. Bueno, ahí hay una horda zombie. Dios, que de zombies hay por aquí, ¿no? Y... ¡Bomba! Joder, nivel liderazgo 4. O sea, es... Es como Rick de... De Walking Dead. Marcus. Está convirtiéndose en el Rick de la serie Stay of the Kai. Y bueno. No queda nada en el campo. Buscar zombie salvaje. Pues nada, hay que seguir por allí. Ahí, molan estas vistas y la musiquita también. Aunque me funden con el Koprik, pero bueno. Ostras, eso es un... Eso es un aullador de esos. Me cago en todo. Vale, le voy a pegar un tiro. ¿Por qué le has pegado un tiro? Pues porque así no aúlla ni atrae a los demás. Bueno, venga, vamos a seguir. Bueno, aquí se nos están juntando unos pocos. ¡Eh, eh, eh, déjale! Ahí está. ¡Venga, ven, ven, ven! Toma. ¡Hala, fuera! Pues nada, pues... Ya está, ¿no? Nada, podéis correr todo lo que queráis. Bueno. Bueno, que viene otro salvaje por ahí. ¡Fuera! Bueno, y encima... Encima el tío va directo a una horda. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, yo también quiero! Pues no, no. Lo que vamos a hacer es... Es salir por patas. No queremos... Además, Marcus está empezando a cansar. Así que vamos a... Vamos a, pues... A... A llevarle a la casa. Y vamos a empezar con la chica. Y vamos a hacer la misión principal. O sea, vamos a ir a la ciudad. Vamos a equiparla bien. Y se lo comen. Y se lo comen. ¡Vamos! Joder, cómo te he tenido que salvar el culo, ¿eh? Bueno, ese coche no. Bueno, ya... Ya tú haz lo que quieras. Yo me voy a por mi coche, que está ahí arriba, creo. O no. No está en el otro lado. Está justamente al otro lado de la calle. ¡Cardio! Bueno. Así que vaya entregando. Al final es el... El personaje más preparado que llevo. ¿Y esto es una tienda de armas? Sí, ahora voy. A ver. Ahora voy a visitaros. Bueno, pues yo voy a coger todo esto. ¡Oh! ¡Eh! Eso te pasa por venir aquí en plan chuleta. Hostias, granadas y todo. Bueno, cuando sepa tirar las granadas... Pues mejor que mejor, ¿no? Ahí está el coche. ¡Vámonos! Sabéis lo que os va a pasar, ¿no? ¡Tarararata! ¡Tarararata! Bueno. Vamos a dejar unas cosillas. Vale. Vamos a dejar... ¿Esto qué es? ¡Lanzarranadas! ¡Madre mía! Vale. Pues ahora vamos a cambiar a... A esta mujer de aquí. Aunque tú estás en una misión, tú estás en casa, pues... Vamos a cambiarla a ella. Y vamos a hacer la misión principal con... Con ella. A ver... Con... Maya se llamaba. Maya, sí. Me parece que se llamaba Maya. Vamos a ver cómo vas, Maya, de equipamiento. Vas bien, pero... Voy a hacer unos cambios. Voy a hacer unos cambios con tu persona. Voy a hacer unos cambios. Voy a... Vamos a vender esto, esto... Y creo que te voy a coger la esta. La pistola y las balas las voy a dejar. Las vamos a cambiar por el fusil este. Y vamos a coger las 25 balas estas. No, no, pero... Joder. Vale, ¿y qué más? Uy, espera. 18. Y este es 75. Nah, me quedo así. Me quedo así, bueno. Y vamos a ir... ¿Qué hay aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Encuentra zombies para...? No. Vamos a ir... A la chaval. Joder, no me acordaba yo que tenía esta misión aquí. Vamos a investigar la señal. Bueno, ya se están liando a tiros. Bueno, déjadle. Investigar la señal. A ver qué pasa. La, la, la... Pues es un camino largo, ¿eh? La verdad que para ser un juego indie, el cual empezó siendo indie en... En Xbox 360, luego dio el salto a... A PC. Y... Después salieron las dos expansiones que... Que hay. Que... Que no las he probado. No las he probado. No las... No, no puedo deciros qué tal están. ¿Las veremos en el canal? Pues muy posible, sí. Pero... Depende si no... Si no se me mezcla con... Otros juegos y... Y otras cosas que esté haciendo. Pues esta parte es totalmente nueva. Joder. A ver, vale. Tenemos que seguir por aquí hasta el siguiente cruce. El siguiente cruce hay que hacerlo por aquí. Y la señal está por este camino. ¡Ahí va! ¡Cómo ha rascado ahí, eh! Joder. ¡Hala, hala! Venga, venga, venga. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, venga! ¡Hostias! Joder, 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 joder. La que se ha liado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Ah! ¡Toma, cabrón! ¡Ah! ¡Que no, que no, que no! ¡Ah! 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 joder oh, fuera, fuera, fuera prefiero prefiero coger el coche y atropellarlos si, si, si prefiero hacer así prefiero matarlos así porque, joder chaval al coche joder macho que pasa, que no no dejan de venir zombies, tío están haciendo el ruido ese y no dejan de venir zombies vamos a hacer una cosa hoy va vámonos venga, a ver cuántos vienen, tío joder para coger esa mierda, eh te investiga la señal a la vez, hasta luego joder madre mía, que estrés, ¿no? que pesadilla ahí vale a ver que ande tenemos que ir pues voy a ir aquí la de la ley vamos a ir a hacer la misión principal que creo que es que es misión principal creo yo a la vez que tiene un escenario bastante bastante generoso de tamaño es por aquí vamos a ir a lo que es la ciudad pues está en pueblecito y esto es la ciudad que hay a las afueras bueno, ciudad sí, bueno tiene ciudad no es que sea muy grande tampoco es gran cosa pero tiene edificios más grandes que lo demás hostias hostias aquí joder como rasca el juego, eh rasca pero bien, bien vamos a ir ¿Tienes que escuchar la transmisión? Bueno, todo es verdad. Tenemos una sociedad segura y segura, liderada por la regla de la ley. Trabajad conmigo, voy a explicar. ¿Tienes una sociedad? Lo siento, ¿qué pasa con los Estados Unidos mientras no vio? Mirad. Estamos enfrentando un desastre de escala imprecedente. No hay manera de saber cuánto es larga, o cuánto tiempo que los autoridades federales responde. Hasta que ellos lo hacen, tenemos que mirar por nosotros mismos. Puede que no sea la sucesión constitucionalmente tradicional, pero es todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos? Los ejércitos camparon justo a través del río. Sí, y aparte de los radio de la ley, no han intentado contactarnos, o que nos ayudara a la regla de la regla de los ciudadanos. Mientras tanto, los ciudadanos normales como vosotros vivan en miedo. No hay miedo de los muertos, miedo de los criminales que vean esto como un oportunidad de pregreso a su compañero de los compañeros, miedo de la futura de la humanidad. Pero no tiene que ser así. Y, por supuesto, todos los armas se desmantelan. Solo los autoridades de los autoridades de la ley, que los autoridades de la ley se desmantelan. Sí. Bueno, gracias por el oferta, pero estamos haciendo bien en nuestra propia. Y estoy seguro de que no se desmantelan mi arma cuando las ruedas están llenas de gente de los muertos. Estoy muy orgulloso de escuchar eso. Probablemente lo preferiríamos si las personas nos acompañaron libremente, antes de que el problema tiene que ser forzado. ¿Es eso un peligro? ¿Qué? Solo un comentario de que el océano Wild West no durará para siempre. ¡Qué cabrona! No lo tomes personalmente. Ella está bajo mucha presencia. Nosotros estamos muy bien por estas cosas, y, como podrías haber escuchado, estamos cortos. Te diré lo que, ayúdame a aclarar algunas de estas áreas de problemas y te aseguraré. Ponle una buena palabra, tal vez... establezca algún tipo de asesoramiento. Vale, deber cívico. Muy bien. Y aquí tenemos una misión, que es la de deber cívico, que la voy a hacer ahora, ya que estamos aquí. Sí, venga, vamos. Tengo que matar plagas. Bien, cojonudo. Pues no será... Pues vamos a ver si... Oye, aquí tenías un sitio donde había munición y movidas para coger. Que puedo coger, ¿a que sí? Pues... No... No... No tenéis balas, ni nada. Madre mía. Pues qué bien, ¿no? No... Pues nada, vamos a por las infestaciones, como las llaman ellos. Ay, ¿qué me llevo? Me llevo... Me llevo... Ah, me llevo estos dos. Anda... Pues nada, pues vámonos. Primero, ¿cómo cojones salgo de aquí? Vale, bien. Por aquí. Venga, vamos. Tengo el coche último modelo. Ay, encima voy de chofer. Tócate los cojones. Joder, ¿cómo rasca el juego, eh? Espera... ¿Qué? La ciudad. Sí... Ha estado en tiempos duros por un tiempo, ahora. Pero... Había que ser una... Joder, ¿cómo rasca el juego, eh? Rear una familia. Suena bien. Por supuesto, mi esposa no lo acordaba, pero... Nunca podrías. ¡Qué bien, el zombi! Mira qué majo. Y tengo que ir yo delante, ¿no? Oye, ¿aquí qué hay? A esto me lo llevo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, Dios, tío, que... Tiene un problema de frame rate del juego bastante importante, eh. Yo... Soy sincero. Cuando un juego mola... A ver, este juego mola, pero tiene... Un problema muy, muy... Muy grave de frame rate. Ostras. Se... Me cago en todo. Deja de gritar, gilipollas. Hombre, ya. Calla, calla, calla. Me cago... Mira, ahí hay otro. La, la, la. Toma. Bueno, ya hay otro. Otro subnormal que grita. Vale, ya está. Ahí va. Coño. Mira cómo escala la tía. Aquí estoy. Qué bueno, tío. Cómo has calado. No. Fue tan zombi por aquí, eh. Elimina la plaga. Estamos en ello. Estoy intentando matar los zombis que queden por aquí. Pero creo que ya... Creo que ya hay poca, poca historia, eh. Vamos a bajar. A la parte de abajo. Zombis a nuestra derecha. Zombis a nuestra derecha. Zombis a nuestra izquierda. Zombis al centro y zombis para dentro. Vale. Ah, vale. Si hay que hacerlo así, yo... Las plagas. Queda uno. No sé si estará por aquí abajo. Ostras, ¿y esto de aquí qué es? Ah, yo lo cojo todo. Ya está. Vale, tenemos que ir a otro. Que está en la otra punta de la ciudad. Vámonos. Se va a alargar un poquito el gameplay, eh. Pero no pasa nada. Hay que no terminar esta misión. No dejarla a medias. Toma. ¿Qué ha pasado? Vámonos. Vamos a hablar con el resto de estas infestaciones después. Tenemos que ayudar a esas personas primero. Vámonos, vámonos. Uuuuuh. Frena. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La he liao. Hemos tenido un accidente. Bueno, no pasa nada. Hay un coche ahí fuera. Bueno, espera, 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 espera. Hay que acabar con esta gente. Voy a acabar con esta gente porque si no... Bueno. ¡Oh, que vienen, que vienen! Venga, venga, vamos. Bien, bien, bien. A ver qué pasa aquí. Ahí. Vamos a descansar, que se vienen un poco a tortas ahí ellos. Bueno, ha... Ha habido gente que me ha preguntado si el juego era online. No, el juego no es online. El juego parece online, pero todo lo que veis por ahí son... NPCs, que se pueden... O sea... Personajes no jugadores. PNJs. Como... Como se llaman. O NPCs. No playing... Pues eso, NPCs. Anda, ¿y esto qué es? Ya que estamos aquí, yo busco. Silenciado e improvisado. Eso me mola. A ver. Vale. Aquí hay un montón de cosas. Por aquí hay otro montón. A ver, por aquí... En esta casa no hay nada. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Nada. Tenemos que movernos a la siguiente casa. Quitar... Quitar, por favor. Por favor, estoy trabajando. Estoy saqueando casas. Es mi trabajo. Me tenéis que dejar, por favor. Pues nada. ¡Paz! ¡Hola! ¡Hombre! Vale, pues... Creo... Creo que... Ya está. Vamos a dejar aquí el capítulo número 7 de Stay of the Kai para Xbox One. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguirme en Twitter y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!